Y no quiero morir hasta no ver que el idioma español de alguna forma realmente vuelva más y más a Filipinas. Lo estoy viendo, hay muchos jóvenes que lo están cultivando, pero es que quiero que venga más y más. Y para mí eso es un elixir, para mí personal es un elixir de satisfacción. Que vengan más jóvenes españoles aquí. Filipinas, la que buscáis, es una España antigua. Es la España antigua, que ya no lo veis en España, con su idioma y todo aquello, su tranquilidad, todo aquello que hay. Y es una cosa distinta. Así que venís aquí, sois españoles y os encontráis después de todo con una parte de una España que ya, bueno, ya ha pasado a la historia. Gracias. 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 Gracias.